Digamos sorpresa Ya estoy grabando ¡Sorpresa! Sí, chispe amigos, hoy es mi cumple número 8 ¡Qué bonita sorpresa! La verdad no me esperaba este bonito detalle El pastel con el nombre de Chispidaguis ¡El patín de Soy Luna! ¡Gracias! Agradezco a toda mi familia que estuvo presente ¡Me encantó la sorpresa! Fue tan bonito ver a esta gente que me quiere Y a la gente que me felicitó por teléfono ¡Gracias! Con unos ricos bocadillos nos la pasamos súper Chispe amigos, quiero mucho a mi familia ¡Puey! ¡Gracias! ¡Bien! A ver, a ver, a ver. Feliz cumpleaños. Abrelos. Abrelos. Ábrelos. 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 Ya. Ábrelos. Oh. ¿Habás algo? ¿Habás algo? ¿Habás algo? ¿Habás algo? Yo le regalé un 20. Mira lo de eso. Pero no lo tengo. Yo le voy a regalar a Dayes los 20. Yo soy muy manual. ¡Felicidades! ¡Dale abrazos! No, sería que ya le diga algo. ¡Ay, Lía! ¡Lía! ¿Quién está acá vendiendo? ¡Dale para acá! ¡Sellos! ¿Qué es eso? ¡Sellos! 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 De manos. En casa no hay manos. ¿Qué son? Son para las manos, para el papel, para que le pongas en los casameros también. ¡Sellos! ¡Sellos! Casimeritos. A la legión de Casimeritos. ¡Sellos! 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 ¿De quién es este? ¡ATIONAL. ¿Es de la actividad? ¡Jas salary, faisaitlo! ¡Aaaaaaa! ¡Sellos! 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 ¿Quién dijo algo? ¡Oh! Esclettome. ¡Asoooo! ¡Asoooo! Es tu mamá y nadie, la de tu papá. ¡Ves, dámelo acá! Ahora si es tu papá, ya no sale. Ese te lo trajeron de la casa grande de allá enfrente. Chiste amigos, ya quería saber que tenía mi regalo. ¿El cumpleaños es nadie? ¡Guau! ¡Qué mamá! ¡Chivatita! ¡Chivatita! ¡Espacio! ¡Gracias! 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 Visitamos a la enfermera Tania para que vacunara a Chivatita. La midió, la pesó y la registró y la vacunó. ¡Qué padre, Chispe amigos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos dimos un paseo por la plaza que está enorme, Chispeamigos. Chispeamigos. Esta aventura me gustó mucho. Me divertí con Ian y mis papás. Música ¿Cómo ven a Ian? Ya sabele. Papás a la francesa. Guacamole. Guacamole. No vale. Música A comer. ¡Qué delicioso! ¿Gustan? W, X, Y, Y, Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me. Hola, Chispeamigos. Ya estamos en el Pollo Feliz. Y mi hermana y yo nos vamos a echar una carrerita de aquí hasta el tobogán. Música En el concurso Ian fue muy rápido y me ganó. Música Chispeamigos, no duden en visitar este lugar. Se come rico y además tienen mucha diversión. Música Y empezó la guerra de bolas. ¡Ja, ja! Ian me quería pegar. Música 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 Parecíamos hámster en una jaula de diversión. Música Gracias Chispeamigos por ser parte de mis aventuras. Los veo en el siguiente video. ¡Adiós! Música 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 Música